¡Hola YouTube! Hoy haremos un mini altar de muertos pop-up. Sirve perfecto para ponerlo en alguna mesita de tu casa o de proyecto escolar para estas fechas. ¡Ojo! Es fácil, pero necesitas mucha paciencia, así que pongamos manos a la obra. Lo que vamos a necesitar es papel o cartulina gruesa, marcadores y colores, regla y lápiz, pegamento, papel de china, tijeras y exacto. Este tipo de exacto te facilitará mucho el trabajo. Lo puedes encontrar en papelerías grandes o de especialidad. Para empezar te comento que es importante que utilices una hoja gruesa como de opalina o cartoncillo. Yo utilizaré esta que es una tamaño carta y mide 21.5 x 27.5. También de preferencia que no sea totalmente blanca, puede ser café o algún color beige, cremita como esta, para que las cosas que vamos a poner ahí resalten. Ok, lo primero que hay que hacer es doblar nuestra hoja por la mitad. Y sobre el doblez marcaremos 4 puntos a los 2, 5, 16.5 y 19.5 centímetros. Después, arriba y abajo marcaremos los mismos 4 puntos a las mismas distancias. Y en cada lado otros 5 puntos, pero esta vez a 8.5, 10.5, 16.5, 20.5 y 22.5 centímetros. Con lápiz y regla uniremos todos los puntos, sin marcar mucho para que después sea fácil de borrarlos. Ya unidos los puntos te quedará algo así. Dos rectángulos al centro sobrepuestos son los que nos interesan. Así que borraremos el resto de las líneas externas. Y nos queda así. Ahora borraremos estas líneas internas también. Y así es como nos queda el primer rectángulo, que será el primer nivel del altar. Y el segundo más grande, que será el nivel más bajo del altar. Teniendo esto como base, te he marcado unas líneas punteadas por aquí. Que es donde más adelante, pero mucho, mucho más adelante, haremos los cortes. Todavía no. Lo que sigue ahora es marcar los dobleces, o sea, marcar las líneas. Todas las líneas que estén horizontales, marcarlas como dobleces. Esto lo puedes hacer con una regla y algún palito que tenga una punta fina, un punzón o la parte sin filo de unas tijeras. Para comenzar el decorado del altar, lo primero que debes hacer es cortar un rectángulo de papel de china que mida aproximadamente 6.5 por 10.5 centímetros. Y lo cortaremos para hacer papel picado. Si tú ya sabes cómo hacerlo, pues salta este paso. Y si no, quédate conmigo. Primero lo doblamos por la mitad. Y de nuevo por la mitad otra vez. Ahora, cortamos en diagonal esta esquina, que es la que está entre los dobleces cerrados. Después, cortamos en forma de ondas seguidas los dobleces abiertos. Y en los dobleces cerrados cortamos semicírculos, pero que no sean seguidos. Finalmente, dobla en diagonal. Y corta triángulos por ese doblez. Desdobla y tendrás tu tradicional papel picado en miniatura. Bueno, ni tan tradicional porque es pequeñito, pequeñito. Este papelito lo vamos a pegar en el... Ay, no se alcanza a ver. En el rectángulo que nos quedó aquí arriba. En este grandecito. A continuación, en papel blanco dibujaremos cuatro calaveras. Una grande, dos medianas y una pequeñita. Y las recortaremos. Con los marcadores, rotuladores o colores, las vas a decorar bien coloridamente. También necesitaremos dibujar unas flores de cempasuche o algo parecido. Yo las hago así. Con un marcador naranja, hago espirales en forma de círculo y luego coloreo el interior con amarillo y las recortamos. Bueno, la calavera más grande la vamos a poner en el segundo doblez que marcamos de arriba hacia abajo. O sea, primero está este, que es pequeño, y luego este que está un poco más largo. Sobre este doblez, arribita de ese doblez, vamos a colocar nuestra calavera justo en medio. Bueno, y las otras dos calaveras, las que son medianitas, deben de ir sobre el siguiente doblez, que es el de en medio. Las vas a poner a los lados, de manera que la grande quede centrada arriba. Y a los lados de las calaveras pegaremos algunas flores que también deben de ir arribita de los dobleces. Lo que sigue es comenzar a dibujar sobre la cartulina lo que llevará a tu altar. Esto puede ser frutas, cazuelas, comida, botellas, no sé, cositas, todo lo que le ponen al altar. Y estas pueden ir sobre algún doblez de los que marcamos horizontal o en alguna otra parte del altar. O sea, no tienen que ir a fuerzas. Sí deben ir unas cuantas en los dobleces y otras ahí esparcidas por el rectángulo grandote que tenemos en la cartulina. Y bueno, este es el momento en que debes de decorar todo, 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 ponerle todo lo que quieras. Por ejemplo, yo aquí le puse más papel de china picado, este se lo colgué a un pedazo de hilo y luego lo pegué de las esquinas. Y acá abajo va todo pegadito y también le hice un margen a toda la hoja, ¿sí? Lo siguiente es hacer los cortes verticales de las líneas punteadas. Son estos, uno, dos, tres, cuatro. Son las líneas punteadas que les había marcado antes. Y después de que hayas hecho esos cortes, todavía no los vayas a levantar ni nada. Déjalos así planitos para que empieces a borrar todo lo que se vea de lápiz y que, pues ya, no se vea. Y ya, después de que hayamos borrado todo el lápiz, vamos a cortar el contorno de las figuras que queremos resaltar. Y bueno, por ejemplo, vamos a cortar toda esta, la calavera y las velitas. Pero no te tienes que ir exactamente por el contorno, de hecho va a ser imposible, lo puedes hasta romper y dañar. Entonces te puedes ir un poquito más separadito cortando con el exacto, más separado, separado, separado. Y así, este, cortamos los contornos. Nunca cortar la base de las figuras porque, pues es donde se van a sostener de la cartulina. Y bueno, pues así vamos a ir cortando todas las figuras que queramos resaltar. Finalmente comenzaremos a levantar los dobleces de abajo hacia arriba. Primero mete un dedo por cada corte vertical, levanta y lleva hacia adelante el segundo doblez de abajo hacia arriba. El cuarto también y no olvides ir levantando también las figuras. ¡Suscríbete al canal! Por último, no olvides pegarle una hoja por detrás. Pero ten cuidado, solo debes de pegar estas partes de aquí, esto, 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 para que no se vaya a deformar nuestro altar. O sea, lo pegas así. Y ya si quieres, puedes decorar esta parte de aquí afuera y si no, puedes dejarlo así porque lo interesante está por aquí. ¡Y listo! ¡Hemos terminado! Aquí está nuestro mini altar de muertos pop-up con el que te vas a lucir en tus proyectos de la escuela. Recuerda que si haces el altar es súper, súper importante que le tomes una foto para que la compartas conmigo en mis redes sociales y con todos los demás florilocos. Seguro les van a quedar hermosos. Y si conoces a algún maestro, profesor, miss o lo que sea, compárteles este tutorial. Seguro te lo agradecerá muchísimo y te vas a ganar puntos en su materia. Y bueno, ya. Yo aquí me despido, no sin antes desearles buena vibra. ¡Bye! ¡Bye!